Música Esperabas un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviendo Con la misma historia Cuando te veo se me olvido todo No quiero darte de serme loco Quitándote la ropa como todo Hoy ando como lo hagas Así bien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Dime Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decidete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo Aquí nunca me olvidas que no hay arriba Por ahí no siempre me amamos los dos Durmiéndonos un baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvido todo No quiero darte de serme loco Quitándote la ropa como todo Y rodeando como lo hagas Así bien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Oye, a mí tú no me coge más Y era que te esperaba Y tú reboteándote en otra cama Sabiendo que tú menos Sientas nada, nada Yo soy el que me lleva las ropas El que te sube Me quito pesas Te caí en ti Rápido, tú fluyes El que te quita el estrés Tú me estás cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Como te lo hice en la terraza Y me revelo Te puse en los ojos Un cuello en los de mía Rápido interior de tercio pelo Todavía en mi sábana Se corta tu cabello Yo sé que tú lo superas Cuando te acuerpo en el cuello Si él supiera Que tú nos divines el calendario No vacío y yo no tiene horario Tú te has convertido En un maldito necesario Y él se come en tu cuento Lo que tú le digas Como niño te lo trae Y yo disfruto de tu piel Viviéndote el momento Aullando como loba Así que no te perdona Si mi calma te aclara Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Señora de la Champions League ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!